Mira que me viene para todos lados Los haters dirán que es legal Y que no llevo nada, que soy un llorón Y que tío, PCGamer es un llorón Pero obviamente, en el hater hubiera hecho esto y más Porque es muy bueno Bueno, ya se ha acabado, ¿no? Cuanto de la ronda, tío Muy bien, chévereis y caramelo Y estamos en Reimushitch Amigos, hoy, en el día de hoy Vamos a empezar una nueva serie llamada Cazando hackers o exponiendo hackers De momento no sé cuál le pondré Pero bueno, este va a ser el título como tal Y en qué consistirá, literalmente vosotros me vais a enviar Vuestra partida con la repetición Ya que como estáis viendo justamente por aquí Esto no es repetición mía, aunque está en mi juego Sino es una repetición vuestra, ¿vale? Si queréis saber cómo enviarme vuestra repetición A mí directamente, para que yo pueda verla así de bien Lo tenéis abajo en la descripción Y en la primera línea de los comentarios Ya que voy a hacer un vídeo específico Ya que es muy sencillo y oye, aunque sea de un par de minutillos Lo tendría aparte Sin más, vamos a ver esta repetición Que nos ha mandado el tío PCGamer Se llama así, ¿vale? Literalmente ha sido ponerla Porque esto lo vi ayer antes de hacerlo Por decir, vale, a ver si hay un hacker Efectivamente hay Bueno, no es que haya un hacker Es que hay por lo menos No diría nada, ¿vale? Vais a verlo Literalmente vais a verlo Es una barbaridad De los cuatro, perdón, de los cinco Diría que uno no es hacker Uno, ¿eh? De los cinco Vamos a ir Y mira, casualmente ¿Quiénes son los que están quietos? Vaya Vaya, ¿no? Vaya, los que están quietos ¿Quiénes son? Vaya Este es el único pobre que no se está moviendo Y por algo será El único que se mueve prácticamente Vale, vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí Vamos a ver Quién es el primer afortunado del día Vamos a ver Que va a hacer algún tipo de spawn kill algo Vamos a verlo así Aunque luego lo miraremos de otra manera Vale, vamos a ver al mozi A ver qué es lo que está haciendo el mozi Vale, simplemente un spawn kill normal Este No parece que sea, ¿no? Porque más que nada Si no, no estaría Vale, vamos a ponerlo en la cámara alta Aquí, aquí Uy, uy Lo que vemos por aquí Lo que vemos por aquí Vale, tenemos ya Uy, uy, uy Acabo de ver algo muy interesante Que tenemos justamente por aquí A la afortunada del día Que bárbaro Literalmente No hay nada más roto Que un hacker con caballera ¿Por qué? Porque es que Lo que tiene es obviamente Wallhack Tiene aimbot ¿Por qué no aparece que mata a cabeza? Porque literalmente Caballera no mata de un tiro a la cabeza Sino que lo tira al suelo Vale, por cierto Aquí ha matado uno de los otros Que es justamente este de aquí Vamos a ver qué es lo que ha hecho, ¿no? Porque, hum Que extraño todo Vale, este es el otro Que estaba también parado Vale, aquí ha tirado a caballera Alguien Mira cómo sabe Mira cómo sabe Nah, qué barbaridad, ¿eh? O sea, de momento ya llegamos Dos Y teniendo en cuenta Que este tiene exactamente El mismo nombre Son tres ¿Vale? Vamos a ver cómo está caballera Aquí está haciendo de las suyas, ¿no? Fíjate, claro Dos tiros al suelo Vamos a ver cómo va aquí El smoke Que va a tope Aquí remata al otro Y aquel pobre Que está FK Se le acaba de cargar Mi panita En fin O sea, imagínate Cómo puedes realmente luchar contra esto No puedes hacer nada No sé que te pongas un escudo Es que mira esto Muy descarado, ¿eh? Es que no puedes Necesitamente hacer nada Porque va toda la cabeza Lo he dicho Aunque no te marque Que es disparo a la cabeza Es disparo a la cabeza Lo he dicho Está muy bien este formato Porque así yo puedo Literalmente ver Absolutamente a todo el mundo ¿Vale? Pero a todo el mundo Mientras que veamos por aquí A este A este mozi Con un drone ¿Vale? Jugando normal Este que está haciendo Este directamente está AFK ¿Por qué? Que raro, ¿verdad? Gente Que casualmente ¿Vale? El único jugador O el jugador legal Que parece que Bueno, que lo es como tal Es el único que tiene un nombre real Todos los demás Modo streamer Modo streamer Modo streamer Y... Modo streamer Vaya Que casualidad Que casualidad Por cierto Si queréis que esta serie prospere Obviamente depende Única y exclusivamente De vosotros ¿Vale? A mí de momento me gusta mucho Bueno, en el primer capítulo Ya sabéis que me mola mucho El tema de descifrar El tema de los hackers Y todo eso Pero Obviamente depende de vosotros ¿Vale? Así que desde aquí Ricotazo like arriba Que yo lo vea Vamos a ver Es que están todos AFK Y los del otro equipo Pues ya me contarás Cómo puedes realmente Hacer nada contra esto ¿Sabes? Literalmente es Claro, yo nunca había pensado En literalmente una cabella Con aimbot Es decir Que todo lo que dispare Aunque sea de cadera Va a la cabeza Sumado a su habilidad Que literalmente es Que su pistola como tal De un tiro a la cabeza Tiras al suelo Como pues vale Aunque bueno Realmente cualquier otro operador Sería exactamente igual ¿No? Pero que en este caso Es bastante más llamativo Mira quién es el que tenemos aquí En este caso he dicho Es algo más llamativo Porque estamos viendo Cómo no mueren Sino que caen instantáneamente al suelo Vale El mozio yo creo que no se entera De absolutamente nada Porque va como a hacer spawking siempre ¿Verdad? Efectivamente Vale, ¿Qué tenemos por aquí? Vale, vamos a ir a por la cabera Tú y yo lo sabemos Mira que me viene para todos lados Los haters dirán que es legal Y que no llevo nada Que soy un llorón Y que tío PC Gamer es un llorón Pero obviamente En el hater Hubiera hecho esto y más Porque es muy bueno Bueno, ya se ha acabado ¿No? O sea ¿Cuánto de la ronda, tío? Vale, ¿Quién ha sido ahora? Este de aquí No sé Qué barbaridad ¿Eh, gente? Qué barbaridad Qué gracia tiene jugada Sí, por cierto Tengo canela en rama ¿Vale? Tengo literalmente canela en rama Tengo oro puro ¿Vale? Porque durante todos estos días He estado viendo Digo, a ver si por la noche Cuando veo TikTok En el móvil Digo, a ver si me encuentro Algún directo De algún cheater Haciendo trampa Efectivamente La primera vez Lo vi Pasé que era muy tarde Y pasaba de levantarme De la cámara La verdad La siguiente vez dije Venga, si juego otra partida más Lo grabo Y efectivamente He grabado al hacker Es decir La vista del hacker En dos partidas Así que Lo tendremos Y el título será Algo así como Siendo hacker por un día Porque realmente es La vista en primera persona Del hacker Y también que se ve Todo es una barbaridad Porque tú que realmente No ves nada ¿Vale? Lo ves como si fuera Pues el juego ¿Vale? Pero esto lo tenemos Justamente aquí En el tío peluca ¿Vale? Es quien me ha pasado A mí la captura Como he dicho En la repetición Es muy sencillo de pasar Es fácil ¿Vale? Y si todo va bien Me gustaría que esta serie Fuera al menos Una vez a la semana Y tal Pero obviamente Depende de las partidas Que me envíen vosotros Me molaría Obviamente que fuera siempre Mira aquí ¿Quién es el que está Haciendo ya Este de aquí Con la escopetilla Lo he dicho Que me gustaría Que fuesen Todos partidas con hackers Pero bueno En alguno Pueden ser partidas Rarunas ¿Vale? Así podemos hacer Un cazando hackers O exponiendo hackers Como tal Bueno aquí ya sabe Que tiene a uno No sé realmente Por qué sabe que tiene a uno Ah claro Lo he dicho No sé por qué Sabe que tiene a uno Me imagino que puede ser Por Porque ha visto De aparecer El drone desde ahí Es que una cosa muy guay Es que si vemos La vista del hacker Vamos a ver literalmente Como sale El spawn de todos ¿Vale? Vale Se las ha cargado todos Entre ¿Qué va a ser? Pues nuestro amigo de la cabera Claro Lo hemos dejado solo Dos segundos Y pasa lo que pasa Claro Ve como se da la vueltita Para saber donde viene Y demás Totalmente discaraísimo Que barbaridad Y sabéis lo peor gente Que a esta gente No la va a banear en absoluto O sea No van a banearla Y lo peor es que muere Bueno muere Lo mata en este caso Muy bien Pero bueno Claro ¿Qué vas a hacer Contra esto? Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se le es Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo ¿Sabes? ¿Sabes lo peor? Que miro que viene aquí Ya me contarás Claro Bueno Este realmente Es el único que es legal Por eso lo mata ¿Qué más viene aquí? Que encima eso O sea Tío Sabes que tu equipo Está haciendo mierda Porque se ven todas las kikkan Porque es súper extraño Que salgan tal Le estás ayudando Es una basura Porque ellos ¿Vale? Una cosa es que no los mates Porque obviamente No sirve nada que tú los mates Porque si vas a matar a uno ¿Y qué? Hay otros cuatro ¿Sabes? Pues ha volcado razón tú Hay otros tres como ese Y encima te van a poner La penalización Te van a banear a ti O te van a poner a ti Pues esa penalización Y no van a salir Para nada Madre mía Se supone que esos son 360 Literalmente 360 Que he visto Más pocho en la vida Qué barbaridad Qué barbaridad Qué 360 más malo He hecho por un hacker Mira esto ¿Qué es eso tío? Si parece que ha con el mando Qué barbaridad Madre mía Obviamente nada más que hay cuatro rondas Porque obviamente Es que no dan chance a nada No dan ni opción a que entren al mapa Literalmente van a por ellos Esto me recuerda mucho Literalmente a los primeros años de R6 Donde literalmente los defensores Salían a por los atacantes Y además obviamente Cuando tenían trampas ¿Vale? O cuando como defensor Literalmente En la fase de preparación Salías del mapa Ibas al respawn Y ponías un C4 Porque eso Para mucha gente Que no se acuerde O no lo haya vivido Literalmente tú como defensor Podías salir fuera En la fase de preparación ¿Vale? Tú actualmente no puedes Porque hay como esas paredes rojas invisibles Que no te dejaba pasar Pero en los primeros años Tú podías salir como defensor Ir al respawn Poner un C4 Y cuando salieran Detonar el C4 Literalmente Era una barbaridad ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Ah bueno Van ahora al ataque Bueno pues espérate tú Espérate que van ahora al ataque Vale vale Pues suerte Es que ya me diría Es que haces con esto A ver Yo obviamente no me rendiría ¿Vale? Porque al final Esto es lo que esperan Los cheaters Que tienen un rato libre Y literalmente lo que hacen es Cuanta más partida juguemos Mejor ¿Vale? Yo obviamente Les haría esperar mucho tiempo Vale Tenemos por aquí A los atacantes Pues vamos a ver Ah se han decidido Matarse entre ellos Yo no haría esto La verdad Yo haría perder Cuanto más tiempo posible Vale Es la IQ Efectivamente Buah esa Zami Lo de la Zami Lo de la Zami También te digo un poco criminal Yo no sé quién es la Zami O está detrás de una barrera ¿Ves? El tío peluca Es que no tiene mucho sentido Tío peluca Que hagas eso Más que nada Porque ellos tienen wallbang Y tú pones una Es decir Aquí ahora mismo Vamos a ponerlo Ah bueno Está reforzado Vale 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 Está bien Vale vale Está bien entonces Vale está reforzado Claro que desde aquí no se veía Entonces nada Está bien hecho ¿Quién ha sido el que ha matado? Mi pana ¿No? Mi pana la cabrera de antes Claro que va a 10-1 Porque ha muerto antes Porque se ha matado El tío malo Es que le falta ni que apunte Directamente dispara Y ya va solo ¿Sabes? Mira esto Ya es que no pueden directamente Hacer nada Y queda uno Que es lo que yo hubiera hecho Ah que encima se ponen a plantar ¿Por qué crees que hacen esto gente? Obviamente el tema de plantar Nada más Ven que no hay nada en punto El tema es para ganar rápido Vale Yo digo Si jugáis contra un hacker Les hacéis perder el mayor tiempo posible Creéisme Les va a fastidiar más a ellos Que a vosotros El tema de Ay bueno Vosotros los dejé perder Sí Da igual Pero ellos van a perder más tiempo ¿Vale? ¿Por qué te crees que planta así? No Porque quiere ganar rápido Así bustearse rápido Porque no saben realmente Cuánto va a tardar en banearlo En caso de que sean baneados O porque Al igual que he dicho Al hacker de ayer Literalmente estuvo como Dos horas jugando Que preto Vaya Vaya matado que era El pana El pana Los hackers Verdad Los haters dirían Que este no lleva nada Simplemente anda así Mirando hacia el techo Porque sí Y ahora mirando hacia el suelo Porque sí Se muere Madre mía que viene aquí Ya está la malada ¿Quién era? Ah y si más que Yo no sé si es que Iban busteando a este Que puede ser Puede ser perfectamente Que estuviera busteando a este Porque este en ningún momento Ha hecho absolutamente nada Para Lo dicho Aquí podemos ver todo Todo el resultado Y no ha hecho Absolutamente nada Por querer frenarles Porque encima ha hecho Por querer ganar más y más ¿Sabes? Como vaya tela Se podría ver Bueno yo creo que no Antiguamente si queréis Se podía ver Si una persona había jugado más Con otras personas Porque a esta gente Tú puedes Bueno puedes denunciarlo Ah claro Yo no puedo denunciarlo Me imagino que el dueño De esta partida Sí que podrá Esperamos igualmente Tú ves desde aquí El ID de la partida Esto si se lo pasa a Ubisoft Bueno esto Cualquier persona que crea en eso Pues perfecto Se supone que si esto Le se lo pasa a Ubisoft Con este ID de partida Ellos lo balean Spoiler no No hacen nada ¿Vale? Pero bueno ¡Ay Dios mío! No veis Iba Z, Iba Gita Lo he dicho Yo creo que iba Este pavo con ellos O sea 4 de 5 son hackers Bueno 4 de 5 no Realmente este lo único que hacía Era quedarse a CK Yo creo que este Más de lo mismo Yo creo que iban 2 Busteándose Y los otros 3 iban haciendo mierda O incluso 3 ¿Vale? 3 busteándose Y estos 2 con mierda Lo he dicho Es rarete Vaya que estos no hayan hecho Absolutamente nada De eso se han quedado A CK Exceptuando este Que es el único que ha ido a matar Amigo No me la contes Pero bueno Mi gente Gracias desde aquí Al tío Peluca Al tío PC Gamer Muchísimas gracias compañero Gracias por hacer De esta serie Pues eso Posible la verdad Aún no sé como se llamará La verdad Ya lo pondré por Twitter y tal Si se llama Cazando hackers O exponiendo hackers Pero creo que le veo futuro Me gusta esta serie gente Me gusta bastante Así nada Mi gente Lo he dicho Tendréis abajo El enlace en la descripción Y también En la primera línea de los comentarios Justamente un enlace al vídeo Para que sepáis Como enviar estas partidas Pero un resumen rápido Es tan sencillo como Te metes a donde tengas El juego descargado Vas a la carpeta De match replay Te metes ahí Y hay una carpeta Esa carpeta literalmente Me la mandas Ya sea por WeTransfer Por email Por donde quieras ¿Vale? Tan sencillo como eso Pero te metes que enviar Esa partida No lo que hay en el interior Porque no sé si es por la partida O porque el usuario Que me ha mandado esa partida No me la ha pasado bien Que como habéis visto Tengo dos partidas Y la otra está un poco Bugueadita Un poco bugueadita Máxima Y no sé realmente por qué es Pero bueno Mi gente Sin más Un placer VLSC En el siguiente videito Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo